Durante esta semana estuvimos promocionando una campaña a favor de Suma de Voluntades en realidad para los chicos del barrio San Martín, de Paraná, del Volcadero en vísperas de la Navidad. Están con nosotros Alejandra Barón y Delfina Niceto, ¿está bien? Riceto. Riceto, que han venido en representación de un grupo de muchos chicos que trabajan, ¿no? En Suma de Voluntades. Muchos, somos varios. Y que van a hacer qué actividad mañana. Mañana vamos a hacer un festejo anticipado de la Navidad en el barrio, con los chicos del barrio. Vamos a hacer una mañana de juegos y finalizamos con una entrega de regalos para cada uno de los niños. Por eso fue la campaña, para que todos puedan tener su pequeño presente. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Bien? Bárbaro. Muy bien, muy bien. La verdad que la gente nos ha llamado, nos ha donado muchísimos regalos, muchísimos regalos. Hasta ahora estaban recibiendo a los chicos por ahí golosinas, regalos. La verdad que si hay que agradecer es eso, digamos, la solidaridad que es muchísimo. Y me decía otra día, Anabela Albornoz, con quien hablábamos en la radio, que la gente no tenía dimensión por ahí de la cantidad de chicos que viven en el volcadero. ¿Cuántos más o menos tienen calculado? Y a los festejos nuestros, como fue el de Navidad del año pasado, fue igual a este y repartimos unos 300 regalos. Más de 200 y pico seguro. Siempre tenemos como parámetro juntar 250 y más regalos si se puede, para que cada uno, asegurarnos que cada uno tenga el suyo. Qué bueno, qué bueno. Porque es importante. Que por ahí es el único regalo que tienen además, ¿no? Algunos sí, entonces por eso nos preocupamos por eso, para que lo tenga cada uno. Si no, no tiene sentido armarlo solo para algunos los regalos. Tienen que todos los niños, del más chiquito al más grande, llevarse su pequeño regalito. Chicas, yo sé que ustedes están trabajando y están ocupadísimas, pero queríamos hacerles entrega de todos estos regalos que se van a poder llevar para sumarlos a la campaña que están realizando. Y para que todos los chicos tengan, como lo habían pedido, identificados por sexo y por tipo de regalo. Porque es importante no tener que abrirlos para ver fijarse qué es lo que tienen. Sobre todo la idea por ahí que también nosotros tratamos es que sea un poco más individual y le podamos dar a un nene, a un varón de tal edad el regalo, digamos. Está bueno. Bueno, perdón, ¿no? Pero por ahí nosotros mañana hacemos el festejo a la mañana y están todos los que quieran por ahí participar, se pueden acercar y es ahí en el barrio. Es fácil de llegar a Lórez del Martín. Es duro, pero... No, la idea es que nos encontremos en la escuela, en la escuela Basanibustos, que está arriba. Ah, claro, que está arriba. Que nos juntemos y que veamos por qué hay varias cosas que llevar y bueno, cómo nos organizamos para ir hasta el centro comunitario donde se va a hacer el festejo. Todos juntos, ir llevando a algunos chicos ya que siempre están en sus casas y ya nos ven. Y entonces ya saben, aparte, porque hay gente del barrio que tiene muchos contactos con nosotros y ya les hemos anticipado. Así que están medio avisados los chicos que mañana hay el festejo y el que se quiera sumar, nueve y cuarto, nos juntamos ahí en la esquina y bajamos todos juntos. Delfina, Alejandra, muchas gracias. Gracias a la gente que colaboró porque esto para nosotros es muy importante y los niños van a estar muy felices. Seguro, seguro. Y un aplauso para ustedes por el trabajo que realizan. Para todos, gracias. Suma de voluntades todo el tiempo.